De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede ni gota Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte Van a hacerte Van a hacerte llorar Te vas porque yo quiero que te vayas Y a la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te des en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor Que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero Que te vayas Porque estás que te vas Y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Lo que haces Ya estás Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Ya sabes lo que haces Esperando tu amor O esperando tu olvido O esperando tu olvido Que me comprenda Pero sigo siendo el rey No me amenace 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 No me amenace